Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a heredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Bienvenido a lo evidente, bienvenido a lo evidente Somos guerreros del audio, somos entusiastas del buen gusto Desde Ciudad Bolívar, suena, suena, timpamito Desde Ciudad Bolívar Confinado a tu amor estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor, que te brindo Te has robado mil besos de noche, tu pasión Condéname Mi sentencia no es de amor, es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname 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 a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo volveré en la llave, para que puedas Quedarte junto a mí, de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mí, en este amor Están mezclando Están mezclando Gustavo Escorpio Hace la muerte una noche, y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro, que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me he criado de vinos, ahora me he criado de besos No me detuve en el pared, que la vida me había puesto Luz roja me apuraba, y el destino estaba puesto He chocado, pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida, tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ni faltarme con la vida Me he estrellado, pero ahora, como nunca Tengo un poco bien duro y no se oculta He chocado, pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora Tien, pavito Estás junto a mí, y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives con él, pero sé que no le amas De veras, me confías tan solas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo es él también Te amo y quisiera Gritar Enamórame En las redes de tu amor Atrápame Enamórame Enlóquese Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamórame Adiccióname Intentemos escapar Libre de la V Enamórame Enlóquese 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 Lejos de esta realidad Prométeme Tien, pavito Si no te conformas Pache, mujer Mi forma de vida Para llegar a contar Si no te convence Mi modo de ser Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar Que quiero escuchar O me voy O me quedo O me quedo O me quedo Quedas todo O nada O me odias O me amas Que solo sabes tú Solo tú O me voy O me quedo O me quedo O me quedo O me quedo O no soy O me odio O me quedo O me quedo O me quedo Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta, aquí mi malestar Solo estoy esperando, no quedo ni gastrono Yo no te pude olvidar, hice todo el esfuerzo posible Y en la gente trate de aturdirme, pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero, este amor me persigue y me hostiga Pero es nuevas y nuevos lugares, no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Y el asiento que estoy prisionero, este amor me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares, no pudieron quitar ni arrancarme Pero siempre tú estabas delante La música que no será vencida La música que no será vencida ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo hemos cambiado? Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer ¿Cómo es la vida? Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una vez mírame Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancarle a tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz ¿Quién me aguanta ha sido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina ¿Quién la ha vencido yo cuando pierde la silueta? Y me pone en cuarentena con sus dietas Con defectos y manías yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Tenga un maldito Tengo a medianoche Y la veo junto a mí Tan cansada que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te da es de cara dura ¿Quién la ha vencido yo cuando estás sin maquillaje? Cuando arrugas y mil canas la amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel allí estaré contigo Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Nos fuimos al hotel Discretamente Gustavo Y atrás quedó el banquete En su apoteo Escorpión Los brindis por los novios De amigos y parientes Y el llanto emocionado De tu mamá Y ya en la habitación Tendí nerviosa Es lógico al pasar de niña esposa Pero rompió tu llanto Tan desoladamente Que ahogada en los sollozos Te oí decir Escúchame Escúchame Tienes derecho A saber que nuestro lecho No amanecerá mañana Delijadas rosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí Y es lo que importa En su amiguito Y me ofrece Incatado tu candor Y que hermosa No tengo que saber Como ni cuándo No tengo que saber Con que amar Cuando nada romperá el encanto, cuando al fin te haga mía No busco la virtud de otros hombres, ni creo que ahora mi honor esté manchado Y si por un momento confieso que he dudado, ha sido porque hasta hoy lo habías callado Pero pensé yo no soy dueño de su vida en el pasado, no me tiene que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo y no lloro avergonzado Guardaste para mí que es lo que importa, en tanto tocan dormir en hermosa No tengo que saber como ni cuando, no tengo que saber con quien o cuanto Cuando nada romperá el encanto, cuando al fin te haga mía Señora, perdone si lo ofendo Señora, pero debo confesar lo que siento Señora, no es su culpa Usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Me he enamorado como un conto, lo confieso Es su belleza que me atrae, lo comprendo Señora, usted no ha dado ni un minuto de su tiempo Señora, 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 señora Como decirle al corazón, no debes enamorarte de ella porque dueño tiene Si el corazón no lo manda nadie Señora, cerré mi puerta abriéndole a mis sentimientos Y mis oídos ensañar repitiendo La quiero, señora, 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 señora Hoy te vuelvo a besar escondida, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calmes tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Es un toque de locura Es un sorbo de deseo No es fácil de cariño Tu refugio de la piel Es un mundo de emociones Que me lleva a un gran sueño Hoy se me olvido del presente Cuando entre mis brazos siento que eres solo mía Cuando estoy contigo No es un espacio ni tiempo Regreso otra vez a la trampa Que me hace cautivo de todo tu amor Cuando estoy contigo Es como crecer en la piel Es como volver a nacer Te lo juego todo en este amor Prohibido Si no estás corrida No se puede negar Que lo intentamos Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él Doble Será la pena Doble Doble Cuando se piensa bien El Chores y Richard Goa Me makes me Nadie es eterno en el mundo Team Babito Y teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores No me llores Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Amigo Amigo Te has perdido De repente Ay amigo Tu presencia sigue aquí presente Ay amigo Tu presencia sigue aquí presente Malas Malas Amigo Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe Y la esperanza Llorando para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe Y la esperanza Llorando para siempre Amigo, amigo, amigo En las buenas y en las malas Amigo, amigo, amigo Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe Y la esperanza dura Para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Amigo mío Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Amigo mío Oye que no se puede llenar Para llegar a los amigos Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Amigo mío Amigo mío Amigo mí-a Oye que no se puede llenar Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mí na Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, amigo mío Tú que has sido de repente y tu presencia sigue aquí presente Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, amigo mío El amor y la fe y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver en el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque aquí estamos con tanto, tanto amor Y solo me queda En mí ya no hay nada Son apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque aquí estamos con tanto, tanto amor Y solo me queda El hablar de mí ¿Dónde queda el hablar de mí? Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Me están buscando Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y hoy tendrías tanto y tanto Y hoy tendrías tanto y tanto, tanto amor Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y ahora sufres Porque no me tienes Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y solo me queda El hablar de mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Me gusta por ahí Me gusta por mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí En mi arruinada me di las cosas Que me hablan de ti Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ahora no lloras Ahora no lloras por mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Vamos! 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 Ahora preguntas, preguntas por mí, en Venezuela, allá en Colombia, en Nueva York, Santo Domingo, en Panamá y Puerto Rico, en todas partes, y ella pregunta por mí. Gracias. Gracias. Gracias.